Juan 15 Juan 15 dice, vamos a leerlo dice así, Juan 15 1 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mi no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mi y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por si mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mi yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mi y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mi nada podéis hacer el que en mi no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echen en el fuego y arden si permanecéis en mi y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el padre me ha amado así también yo os he amado permanecer en mi amor si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor y así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido oramos padre y rey gracias por tu palabra señor y gracias por la invitación que nos vas a hacer en estos siguientes minutos un Dios de gracia un Dios de todo poderoso y que todo lo sabe y que nos invitará en este domingo a estar contigo Dios y te ruego señor y como dije en el primer servicio mi principal temor para esta palabra es para aquellos que ya la han leído varias veces que la han escuchado varias veces y muchos quizás la han enseñado varias veces Dios y te ruego padre que tu limites quites y estorbes la arrogancia del conocimiento sin sabiduría para poder dejarnos sorprender por el Creador de todas las cosas y ver la invitación a examinarnos delante de esta palabra para poder entonces ubicarnos en el mejor lugar en el que podemos estar en ti te pido esto en el nombre de Jesús amén bien Juan 15 listo no se tu pero a mi me gustan mucho las películas y las series bueno algunas verdad pero si tu por ejemplo eras fan del Señor de los Anillos por ejemplo o de esta serie de Avengers y estos superhéroes te acuerdas que al final te ponían como un cortito de la película que venía y si tu eras así como esos fan 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 ya te atormentaba un año porque ya no podías ya querías que llegara el próximo año para ver la nueva que venía ok así que si tu eres de esos te voy a plantear una mini serie en los próximos tres domingos de acuerdo los próximos tres domingos empezando hoy los siguientes dos más vamos a ver Juan 15 a detalle si vamos a dividir Juan 15 en tres bloques el primero es hoy del versículo 1 al 11 en el que estudiaremos el creyente en Cristo el título del sermón es permanencia antes de producción lo que vamos a ver es el creyente en Cristo de acuerdo la palabra clave de este primer sermón es permanecer que se repite 10 veces en 11 versículos si el próximo domingo vamos a ver vamos a ver del 12 al 17 y estaremos viendo el creyente con Cristo la palabra clave entonces será el amor que se repite 4 veces en 6 versículos y terminaremos en 2 domingos más en del 18 al 27 viendo el creyente en el mundo la palabra clave ahí es aborrecer que se repite 7 veces en 10 versículos y terminaremos Juan 15 para enfilarnos a evidentemente Juan 16 verdad pero es el mapa de Juan 15 para que sepas lo que viene puedas estar al corriente y arrancar con nosotros esta como miniserie de Juan 15 dentro de nuestra serie Ven y Ve de acuerdo algo importante anotar aquí repito no sé si tú has puesto atención yo hasta ayer lo noté pero este es el sermón 40 de Juan o sea hemos visto hasta hoy día 40 sermones de Juan y vamos en Juan 15 si lo que nos da en un mes de Juan estaremos habremos caminado tú y yo como iglesia un añito en Juan ahora bien porque te digo todo esto no para decirte pues ya casi terminamos ya vamos al 16 sino para decirte de que si a estas alturas después de un año de Juan tú no has escogido rendir tu vida a Jesús vivir bajo su señorío y abrazar el amor que él tuvo por ti primero es decir no eres un discípulo de Cristo tienes un problema muy serio porque a partir de este momento todo lo que vamos a ver no es para ti repito a partir de este momento si tú no eres un discípulo de Jesús todo lo que vamos a ver no es para ti por lo cual no te endoses cosas que no son para ti papá porque lo que va a producir es que te vas a frustrar muchísimo si tú sin ser un creyente y un discípulo de Jesús intentas vivir y aplicar Juan 15 a tu vida no vas a poder y te me vas a agüitar por lo cual repito este es a partir de Juan 15 la instrucción viene siendo desde un poquito antes Jesús le está hablando solamente a sus discípulos ya no le está hablando a las multitudes ya no está haciendo milagros en las ciudades está en la recta final recordando estamos en 12 horas antes de ser crucificado y la está hablando específicamente a los discípulos ahora viene si tú no eres un creyente en Jesucristo eres un invitado de la primera vez que vienes no te agüites tampoco si mi función en estos siguientes minutos va a ser fungir contigo como una especie de vendedor de tiempos compartidos en el cual te voy a mostrar todas las preciosas instalaciones recursos servicios privilegios que tienen los discípulos de Jesús en Cristo pero yo no te voy a obligar a firmar ni te voy a manipular ni te voy a armar un plan de pagos yo simplemente voy a poner en la mesa un panorama delicioso y al final del día tú vas a tener que resolver con Jesús quién es el para ti ¿de acuerdo? entonces parto de eso porque si no vamos a empezar mal esta serie esto es para los discípulos pero si tú vienes y tu vida no le pertenece a Jesús al final de este sermón quizás sea el día de tu salvación ¿bien? conscientes de eso vamos a arrancar con Juan 15 si tu Biblia es una Biblia regular tiene como título Juan 15 Jesús la vid verdadera Jesús como el maestro que es escoge una ilustración muy común para el hebreo convencional la vid fruto de la vid uvas ahora sí que pámpanos todo este proceso de esta que para el hebreo convencional veas en Ezequiel en Oseas y en Isaías sabe que Dios usa mucho el ejemplo de la vid como Israel en su momento que más adelante Ezequiel va a condenar que se fueron por las tortas diríamos acá se equivocaron y se corrompieron y Jesús está diciendo y empieza el sermón diciéndoles yo soy la vid verdadera ok si Jesús está diciendo la vid verdadera la advertencia es que Jesús está advirtiendo que hay que vids falsas si lo que tú primero tenemos que ubicar conmigo es que dice Jesús yo soy otro famoso yo soy de Jesús yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador a menos que tú hayas tomado el tour este que está camino a Tequisquiapan de esta empresa que te hace el tour de cómo se hace el vino tú no vas a entender absolutamente nada de estos ejemplos porque la primera cosa que Jesús quiere comunicar en versículo 1 es el cuidado el amor y la dedicación que Dios tiene por los suyos si tú has repito conoces este tour sabes que un requisito primordial para la producción de un buen vino es el cuidado de las vids y de los pámpanos y de las ramas y de las uvas de modo que tienen que estar a cierta temperatura tienen que ser monitoreados regularmente si hay una plaga tienes que cortarlo de tajo el labrador o el viñador en este caso literalmente tiene un objetivo que es cuidar amar y dedicarle al fruto a las ramas la primera cosa que tienes que ver tú en versículo 1 es que dice Jesús yo soy el avid y mi padre es el labrador hasta ahí que papel juegas tú ninguno Jesús te estaba poniendo en la mesa nosotros estamos a cargo ahora bien repito nosotros estamos a cargo si tú eres un discípulo si tú no eres discípulo tú estás a cargo hijo y dirían ahora si que dirán mamá te rascas con tus uñas pero si tú eres un discípulo de Jesús y tu vida le pertenece a él él está a cargo yo soy el avid mi padre es el viñador o el labrador versículo 2 dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto debemos entender algo lo que vamos a ver en este domingo el tema primario de esta enseñanza es permanecer no es dar fruto repito hay mucho yo he escuchado tantos lindos sermones que hablan de este proceso de no mira y a todo le encuentran un simbolismo bien bonito y que mira que es la savia que nutrientes que las hojas que el fruto que la uva bonita tiene sus o sea mira el punto de esto es un error si te clavas en estudiar Juan 15 teniendo como principal enseñanza el fruto te equivocaste hijo la principal enseñanza de Jesús es permanece para acabar pronto Dios nunca obliga a sus discípulos den fruto el invita permanezcan permanezcan dice versículo 2 todo pámpano que en mi y empieza a marcar palabras claves en mi si una verdad posicional vamos a verlo más adelante en mi no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva más fruto lo limpiará para que lleve más fruto ok hay un engaño aquí en el que ah que entonces si no llevo fruto Dios me va a mandar al infierno no vamos aquí no aparece el infierno todavía hijo bit pámpanos labradores fruto donde ves infierno aquí no forces que la Biblia diga cosas que no dice la Biblia dice todo pámpano que en mi no lleva fruto lo quitará ahora acuérdate que el mensaje está dirigido a quienes discípulos aquí en este sermón no está en juego tu salvación este sermón no habla de tu salvación estás perdido o estás rescatado este sermón habla de tu vitalidad y función como discípulo y aquí dice ustedes ya están en mi dice todo aquel que en mi no lleva fruto lo quitará aquí la palabra quitar mejor entendido para el concepto de viñador y vid se traduce como levantar si tú has escuchado ok ¿quién aquí está familiarizado con un poco de horticultura plantas y demás alguien uy aquí son menos en el primer servicio había más pero bueno yo soy un naco acuérdate entonces yo no he ido a este tour del vid y del albino tengo muchas ganas de ir yo lo más querido es un tour de tomates un muy buen amigo en Cuernavaca tenía en Jutepec ahí está en Jutepec una de estas bodegas grandes donde se cultivaba tomate y fui a ver lo del tomate entonces es curioso porque por ejemplo si una plantita del tomate está toda cabizbaja y está toda chafa y toda secándose lo que hace normalmente la primera ojo con esto la primera intención y voluntad del agricultor es levantar la rama se traduce el quitar como levantar y seguro has visto fotos espero o tele que cuando hay una rama así lo que hacen vamos a decir que están conectadas las plantas y lo que hacen es con un alambre redirigen la ramita para que se levante pueda tomar entonces frutos los nutrientes porque está muy en el piso ya no le llegan todos los hasta los pesticidas para las plagas y demás entonces el punto es todo aquel que en mí no lleva fruto lo quitará lo quitará de su ruta en la que está y le levantará ahora es curioso porque debes saber eso Dios te ama y Dios no te va a desechar escucha esto David le dice mi padre me los ha dado y nadie los puede arrebatar de la mano de mi padre aquí el punto de la primera instancia es que Dios te va a levantar ahorita vamos a ver que si tú eres persistente en separarte de él tú te vas a secar Dios no te va a cortar tú te vas a secar solito todo pampano que en mí no lleva fruto lo levantará lo quitará lo quitará de su ruta lo levantará y todo aquel que lleva fruto lo que limpiará si quieres anotar ahí en limpiar limpiará poner podar es el sinónimo en la biblia podará para que lleve más fruto aquí más allá que fruto si le quieres poner mejor fruto porque el concepto es este si tú eres alguien que está acostumbrado a la agricultura tú sabes que a ti no te conviene lo que entendí yo que una ramita de tomates de muchos tomatitos ¿por qué? porque para la venta no te sirve cuando tienes muchos tomatitos chiquititos lo que tú haces es portar y podar limpiar para que todos los nutrientes se canalicen en dos tres no sé cuál es el término pero matitas de tomates y esos crezcan más grandes y jugosos ¿si? ahora el punto aquí es que que Jesús está diciendo sabes que si usted está en mí yo te voy a limpiar y te voy a podar ¿qué es lo que va a hacer? Dios va a quitar aquellas cosas en tu vida que distraen redirigen y reenfocan lo que Dios tiene para que produzca tu vida un fruto de calidad por eso es que yo vine a Cristo y de repente me quedé sin novia no que Dios me amaba y que quería buenas cosas para mí ajá es que tú escogiste a tu novia Dios no la escogió Dios tiene algo para ti y va a limpiar lo que le estorba para que tú des fruto ¿si? ah eso no me gusta pastor mira pues tú no vas a ver a una a un pámpano quejarse no me cortes no no me cortes eso que me gusta esa ramita que no sirve para nada no no o sea el propósito es que el propósito es versículo 8 ¿cuál es el propósito de los discípulos? en esto es que glorificado mi padre ¿para qué estamos aquí? para glorificar a Dios ¿si? en que llevéis mucho fruto de calidad y seas así mis discípulos entonces partiendo de eso la isla dice ya él te va a limpiar ahora dices no a mí no me gusta eso que me limpie bueno si tú eres un discípulo de Jesús diría el gabacho too late porque ya te limpiaron dice versículo 3 ya vosotros estáis limpios ¿por la qué? por lo cual tú eres un discípulo de Jesús y empezaste Juan 1 conmigo entregaste tu vida a Jesús entonces llegamos casi un año juntos sabes que tú ya estás limpio Jesús te ha limpiado cada domingo ha predicado tu vida cosas para quitar podar limpiar modelar que tomes una forma apropiada para que puedas dar fruto ahora bien versículo 3 es muy importante porque Jesús nos está asegurando que nosotros estamos limpios por la palabra que nos ha hablado ¿entiendes por qué el engaño del enemigo es mantenerte alejado de este libro? porque si la Biblia dice que la herramienta y el instrumento que Dios usa para podarte es su palabra y hay un enemigo que te quiere sucio e inútil ¿entiendes por qué llegas tan cansado de cosas tan distraído en tu semana y en tus días que llegas a tu casa y no tienes fuerza ni ganas de abrir la Biblia sino que sabes que yo nada más me quiero quiero nada más ver el noticiero y ya me voy a dormir porque no tengo ganas de nada ¿entiendes por qué el engaño de las mañanas tenerte en una condición en la cual tú crees que hay otras cosas más importantes que hacer que atesorar la palabra ¿entiendes por qué Dios el enemigo Dios quiere pero el enemigo distrae a las familias de tiempos de devoción en la palabra como familia ¿entiendes por qué el enemigo va a permitir y se va a meter por el miembro más débil de la familia y cuando vamos a leer la Biblia juntos no, no, no ¿entiendes por qué la batalla porque como individuos y familias estemos habitando en este libro ¿por qué? porque si tú permaneces en este libro te va a limpiar todos los días Dios ¿para que puedas dar fruto ¿cuándo? todos los días y si tú no pasas tiempo lo he dicho tantas veces cuando yo regalo Biblias o dedico Biblias pongo esto en la portada bueno en la donde la dedicatoria el pecado te alejará de este libro pero este libro te alejará del pecado repito el pecado te alejará de este libro pero este libro te alejará del pecado tú ves en las noches tienes tu Biblia en tu buró la volteas a ver cansado y parece que pesa 39 kilos y medio y tú estás tan muerto ya ¿sabes una cosa? uno fruto del espíritu que vamos a ver en Gata los miércoles más adelante es templanza dominio propio en el cual tu cuerpo no te controla tu mente no te controla tú eres controlado por alguien que se llama Jesús y Él te está diciendo que quiere limpiarte y te está dando en tu buró la herramienta con la cual Él quiere limpiarte entonces debes saber algo la realidad por eso ves y pulos espada porque como iglesia y como pastor es mi anhelo crear plataformas en las cuales tú consistentemente te estés limpiando ¿bien? y en esa línea seguimos con versículo 4 la instrucción vuelve a ser ¿cuál? permaneced en mí y yo en vosotros que es lo que vimos en Juan 14 ¿te acuerdas? para que yo more en vosotros y me manifiesta vosotros y demás permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo la palabra clave ahí es sí mismo márcalo sí mismo ¿cuál es tu problema del mío? que tú quieres llevar tu vida por ti mismo entonces eres como el naco que dice sí y yo pensé ¿mi mismo? así es lo mismo ¿quién escogió con quién casarte? mi mismo ¿quién escogió a qué te vas a dedicar? mi mismo ¿quién escogió de quién te vas a enamorar? mi mismo ¿quién escogió en qué vas a gastar tu tiempo? mi mismo bueno la Biblia dice que mi mismo no puede llevar fruto ok entonces bajo esta premisa como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros sino que permaneceis en mí la palabra clave otra vez vuelve a ser permanecer la invitación repito no es dar fruto no es den fruto se van al infierno no 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 él te está invitando permanecer en mí y aquí viene el primer concepto clave a descifrar o explicar mejor dicho permanecer si quieres anotar en tu vida la palabra permanecer pon ahí igual a quedarse quedarse y vamos a parafrasear versículo 4 quédense en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no se queda en la vid así tampoco vosotros si no se quedan en mí si un elemento clavo es entender que permanecer quedarse en la literatura bíblica habla de este concepto del hogar de uno de una persona por ejemplo cuando llegan estos dos discípulos a Jesús y le dicen donde moras esa palabra donde permaneces donde donde estás quedando el punto es el concepto del lugar en el que tú habitas regularmente donde tú estás donde tú te mueves si no te ayuda ese ejemplo de hogar para entender permanecer en mí quizás te ayude el concepto mantenerse conectado mantenerse conectado de igual forma puedes parafrasear permanece conectado en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está conectado la vid así tampoco vosotros si no están conectados en mí hay algo que hoy día algunos conocen que se llama wifi o wifi como le digas el punto es que está esta cosa que es una conexión inalámbrica de internet ¿cierto? ahora la realidad es algo de que llega un punto en tu distancia con el modem en que por más que le eches ganas y le aprietas enter, enter, enter tú no te puedes conectar al modem ¿por qué? porque estás muy lejos de él hace sentido ¿verdad? por ejemplo hay muy pocas ocasiones gracias a Dios que yo me quedo afuera de mi casa no porque mi mujer me corre claro sino porque se me olvidan las llaves y llego de baboso y entonces yo llevo la tableta y me quiero conectar y tengo que andar alrededor de la casa buscando cuál es el punto más cerca del modem para conectarme ¿si? la realidad es esta Dios no quiere que estés buscando afuera de la casa cuál es el lugar más cercano para conectarte Él quiere que qué habites en la casa y que estés lo más conectado al modem que se pueda muchos ya con ese ejemplo ya entendieron la vita y los pámpanos así fueron así ah ya entiendo la Biblia ok ahora vamos a ir más a detalle con esto ¿de acuerdo? si te gustan por ejemplo los videojuegos como a mí ¿si? tú sabes que es que mi mi Playstation o mi Xbox o mi Wii o lo que sea que tengas tiene Wi-Fi ok tú sabes que la realidad de las cosas es que tu consola jala mejor online cuando está deja tú cerca del modem cuando está conectada alámbricamente al modem y ese cable amarillo va de tu modem a la consola jala mejor se corta menos muchos no entienden ni de qué estoy hablando no te preocupes esto es para la bola de incrédulos chafas carnales que juegan videojuegos como yo ¿si? ok entonces pero cuando está conectado alámbricamente deja tu cerca conectado literalmente físicamente conectado jala mejor la consola hay muchos te dan así oh pero qué bueno que vine a la iglesia porque no sabía ese consejo Dios no te trajo para eso ¿si? estoy hablando de un ejemplo ¿verdad? ¿si? el punto es esto no sé tú pero yo he comprobado en mi vida en mis siete años prácticamente de nacer de nuevo de conocer de Jesús y años en el ministerio y año y medio con ustedes como pastor he comprobado una cosa que mi vida yo no la quiero periferia en la periferia del modem yo no la quiero cerca del modem yo la quiero cocida al modem yo la quiero pegada con cola loca al modem ¿si? ¿por qué? porque no sé tú pero yo he comprobado que si mi vida se despega tantitito del modem deja tú que agarre todos los virus que la red me vende de repente de mi vida ya deja de jalar mi matrimonio empieza a fallar mi gozo se empieza a perder mi paz empieza a extraviar empiezo a volverme deja tú un holk hijo un gadareno casi casi ¿si? ¿por qué? porque yo puedo decir amén a esto si separado de Jesús nada puedo hacer yo no quiero estar cerquita quiero estar en quiero estar en ¿si? ahora aclarando estos puntos tan importantes la pregunta sería ¿en dónde está tu vida hoy? en Cristo ok ¿en dónde está tu matrimonio hoy? en Cristo amén pastor ok ¿en dónde está tu paz confianza hoy? en amén pastor bueno ¿quiere decir amén? amén versículo 11 dice estas cosas se ha hablado para que mi que gozo esté en vosotros quieres saber si tu vida está en Cristo tu vida tiene que tener que gozo es un indicativo precioso y claro no tienes gozo lo anterior no lo entendiste nada hijo así es sencillo por eso el punto de entender bien Juan 15 del 1 al 11 porque va a marcar un par de aguas de ubicarte en dónde estás en pocas palabras las ramas no pueden producir nada si están separadas de la vid porque no tienen la savia nutritiva los nutrientes que deriva está conectado con el tronco deja tú producir no pueden vivir hazte buen ejercicio si en tu casa tienes limones o plantas frutales o que den cosas pues no decorativas aclaro es que compre en Liverpool una planta de plástico que se ve tan bonita no lo hagas con esa tienes una planta real que dé algo ok ahí te va una prueba si tú no me crees lo que estoy diciendo yo corta una rama de tu limón o de lo que sea y déjala en el centro de tu patio así en el concreto así déjala ahí y durante tres meses tú vas a orar que la rama de fruto es más no solamente vas a orar vas a ponerle al lado plantitas amigas porque no es que las plantas les tienes que hablar bonito plantitas para que también no estés sola si si quieres ungirla hijo tú haz lo que quieras lo que tú hagas tus ondas raras si quieres declararle confesarle si en tres meses si en tres meses me traes esa ramita con fruto yo dejo de ser pastor si pero que es lo que va a pasar con tu ramita se va a que a secar que es lo que dice a mi dice versículo seis el que en mi no permanece será echado afuera como pámpano y se que secará y lo recogen y pues como no sirve empanada o sea que vas a hacer con esa ramita voy a voy a voy a enmarcar esa ramita porque es una enseñanza del pastor que me enseñó y la voy a tener así en mi cuarto no la tiras ya aprendiste la lección que una rama separada de su tronco no puede hacer nada si no se han visto documentales de este rollo cuando una ballena queda varada en el mar en la playa si porque es lo que muchos de ustedes están así hoy día como ballenas varadas en el mar pastor me está diciendo gorda no si ballenas varadas en el mar nada más dije no dije nada más pero si tú has visto eso y cuando la gente no puede cargarla para echarla al agua que es lo que hacen para mantenerla viva le echan agua cierto ok muchos de ustedes están así hoy están fuera de su origen están habitando fuera de su entorno en el que deben estar habitando y ustedes mismos están echando agüita para sentirse vivos como es esa agüita placer en ámbito sexual profesional vocacional financiero comodidad la semana pasada vivimos comodidad y demás quizás fue quincena esta semana para ti uy vienes bien mojadito pero estás varado hijo si quizás tuviste una buena fin de semana vienes bien mojadito quizás tienes novia nueva y vienes pero bien fresco bien humectado sabes una cosa te estás secando deja de estarte echando agüita cuando Dios te dice conéctate habita en mi ahora no se te hace espectacular que un Dios todopoderoso que sabe quien eres y como eres te esté invitando conéctate conmigo por ejemplo allá en Estados Unidos mi primo tenía en su conjunto donde vivía había un modem que el usuario del modem era este tengo un virus del cual no me puedo deshacer entonces todos los hackers que piratean cuentas ya para que le buscas o sea él te está diciendo tengo un virus o sea tú no te quieres conectar con eso ok sabes una cosa tú tienes un virus del cual no te puedes deshacer y Dios en su misericordia en su amor él insiste en conectarse contigo no se te hace eso espectacular ¿por qué? porque entonces él puede descargarte la información correcta actualizarte y darte un nuevo una nueva función bien entonces en ese caso vemos la importancia de permanecer en Dios dice versículos vamos a retomar de donde nos quedamos del 5 separados de mí al final nada podéis hacer ok por ejemplo Vic ¿puedes subir? sí por favor ayúdame con esto ok le voy a explicar cómo se ven muchos detenme aquí ok ¿sabes qué es esta planta? ¿qué es? ¿una qué? ok bien lo que muchos de ustedes hacen es esto yo vi en el sermón del miércoles con el pastor Quique que el fruto de una vida cristiana era el amor entonces Dios quiero producir amor quiero producir amor quiero producir amor y de repente alguien en la vida osa quedárse te viendo más de 3 segundos y tú dices wow Dios contesta las oraciones sí creo que oye vamos a conocer a esta persona porque se me hace que es lo que quiere Dios que produzca entonces agarras un fruto sí yo quiero que mi vida produzca un fruto de una vida en Dios amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza sí mi familia requiere tanto eso demás bla bla ok señores les presento un limón es un limón velo tiene un limón sote ¿qué es esto? deja tu injerto creo que ya le echaste muchas porras a mi trabajo sí sí el punto es esto ahora esto que va a producir esto va a producir que toda la planta dé limones pero pero por qué no si le estoy no es un limón está bien verde bien bonito bien guapa ella es bien buena persona este proyecto se ve todo bien los números también la persona que me lo está ofreciendo es de fiar hasta ella dice que es cristiana por qué no voy a invertir por qué no voy a entrar a trabajar ahí mira ¿va a producir limones esto? no ok ¿quién de aquí entiende que esto por lo que acabo de hacer no va a producir limones? ¿quién de aquí entiende eso? ¿no te encanta que aunque no aunque no seas una gota de cristiano entiendes esto? sí gracias Vic gracias ok ¿a dónde voy con eso? sí de la realidad de que qué no te engañes no te engañes es un error tan torpe enfocarte en dar fruto cuando la instrucción de Jesús es permanece en mí el fruto es un resultado de permanecer en él no es el objetivo alcanzar el problema con muchos es de que sí yo quiero este domingo voy a asar mi mano en el llamado voy a pasar al frente con Chuy voy a entrar a nueva vida porque ya quiero permanecer y permaneces dos semanas y tú ya quieres el fruto del espíritu de una persona madura en Cristo ¿por qué? llevo dos semanas ¿por qué mi mujer me sigue hablando tan feo? ¿por qué me sigo equivocando? ¿por qué no puedo ser sabio? ¿por qué sigo tomando malas decisiones? ¿por qué no salgo de deudas? ¿por qué? ok porque Salmo 1 1 al 3 dice que el fruto se produce en su tiempo no en el tuyo en su tiempo tu única chamba es permanecer y en su tiempo tu vida producirá ¿qué? el fruto ¿ves lo tonto que es el Señor dame Señor dame paz Señor dame paciencia Señor dame amor Jesús no dice pídeme amor pídeme paciencia ayer la semana pasada vimos que mi paz os dejo hoy vamos a ver esto es para que mi gozo esté en vosotros Él no dice pídemelo Él dice permanece en mí Él dice ámame Él dice estate conmigo Él dice guarda mis mandamientos Él dice atesora mis instrucciones entonces el punto tenemos que tener muy claro esta realidad de que dice versículo 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho y otra vez se repite permanecer en mí debes tener esto marcado lo que nos llevará al concepto teológico que ya conocemos como verdad posicional o identidad ¿sí? ¿en dónde estás? en México por eso hablas como hablas por eso hablas este idioma por eso comes chile o en algunos casos por eso por eso le vas a tal equipo porque vives en tal región entonces y tu posición determina tu identidad ¿ok? y otra vez la instrucción es permanecer en mí muy usada por Pablo más adelante en estos textos por ejemplo ven tu Biblia por favor a Romanos 8.39 Romanos 8.39 para que veas la invitación tan espectacular y el privilegio que Dios quiere que tú conozcas estando en Él ¿sí? Romanos 8.39 y cuando estén ahí díganme ya ahora llegamos muy rápidos ¿qué dice el versículo? ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios ¿qué es? otra vez dice en Cristo ojo con eso cuando tú cada vez a partir de Juan 15 en adelante y lo vas a ver muchas veces veas en Cristo acuérdate de Juan 15 porque dice que si tú estás en Cristo nada te puede separar de su amor ojo otro Primera de Corintios 1.30 vete para allá Primera de Corintios 1.30 es el libro que le sigue ahí ¿y qué dice? más por Él estáis vosotros quien es hecho por nosotros sabiduría santificación justificación ok eso es hecho en ti Cristo cuando tú estás en quién en Cristo ¿sí? otro Segunda de Corintios 5.17 no vayas allá ya te lo sabes nada más grábate la cita Segunda de Corintios 5.17 que dice si alguno está en Cristo otra vez ¿qué dice Juan 15? permanecer en mí si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas y aquí todas son hechas esto es un privilegio para todos para los que están en ok si estoy en Cristo soy hecha nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿entiendes el por qué cuando no estás en Cristo las cosas viejas ahí están y sigue siendo lo mismo? ¿entiendes por qué? es que yo hice una oración ¿sabes que una oración no significa nada? porque Dios lo que ocupa es ¿qué? permanencia ¿sí? una oración simplemente es declarar necesito esto pero lo demás lo resuelves tú y Dios afuera de este lugar ¿bien? el punto es esto otro Efesios 1.3 habla de que Dios nos ha porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Filipens 4.13 eso no tengo que decir ¿verdad? todo lo puedo en Cristo que me fortalece muchos muchos cristianos ñoños inmaduros y tontos ay ese es mi versículo favorito pastor Filipens 4.13 que bueno que lo dijo ok es tu versículo favorito y lo entiendes mal hijo porque te gusta porque ah si todo lo puedo en Cristo que me fortalece tú no eres el punto la clave del versículo es que en Cristo si quitas en Cristo del versículo tú quedas encuerado hijo porque es todo lo puedo ¿en qué? en tus fuerzas no en tus finanzas tampoco en tu intelectualismo tampoco en tu erudismo tampoco en tus años de estudio tampoco en tus muchos libros tampoco lo publican tienen redes sociales si tú llevas años de estudio diplomados seminarios institutos te has leído miles y miles de libros no te engañes conocimiento no es sabiduría y hay gente que sabe mucho y es todo menos sabia y seguro que no es alguien así y si no conoces a alguien así tú eres alguien así y ya huyentaste a todos en tu vida ¿si? porque el punto es esto lo que importa básicamente quienes somos no que has leído hay un error garrafal en la vida del creyente que empieza a derivar su identidad por lo que hace en la iglesia ah no no yo sirvo no estoy contento porque yo sirvo de anfitriones o yo recojo la ofrenda o yo hago la página o yo actualizo la página o yo estoy en video o estoy en consola o estoy en la música o predico entonces de ahí es mi gozo y de repente Dios te quita eso porque tú todo lo puedes en tu ministerio que te fortalece para muchos su fortaleza es su capacidad de producir cosas o sea la mía antes de Cristo a mi Dios me dio una capacidad de generar dinero yo me dedicaba a negocios yo decía todo lo puedo en la capacidad que Dios me ha dado de generar dinero y de repente Dios quita esa capacidad para que yo tenga que descansar no 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 creo que me equivoqué tengo que estar en Cristo en Cristo la clave no todo lo puedo en mi capacidad de no estar solo porque mire pues la verdad es que Dios me ha dado un rostro como el de David y el de esos hombres que dice era de buen parecer entonces a mi no me cuesta trabajo encontrar pareja realmente ok me quedo sin alguien dos meses ya tengo alguien nuevo entonces todo lo puedo en mi rostro que me fortalece neto no estás un poco no puedo decir palabras desde aquí pero entiendes el punto de acuerdo esta verdad permanecer en mi es clave es clave para entender el resto de la vida del creyente que no se trata de hacer se trata de estar en un lugar en una persona y eso va a afectar como hemos visto tantas veces nuestra actividad más adelante la manera más gráfica de explicar la verdad posicional es la siguiente ok cuando Dios te ve a ti en Cristo ya no te ve a ti sino ve a Cristo repito cuando Dios te ve a ti en Cristo ya no te ve a ti sino ve a Cristo entonces tú tienes acceso a las promesas la identidad de lo que Dios es el hijo de Dios en Jesús si entonces por ejemplo alguno de ustedes ha ido alguna vez a los pinos los pinos vea ese lugar presidencial de México alguien ha ido a los pinos alguna vez tenemos algunas personitas ok alguno de ustedes ha ido al baño del cuarto de Felipe Calderón no ok le puse una manita y dije no ya el punto es este tú puedes ir a los pinos cierto y tú te invitaron fuiste a una cena algo y tuviste una comida ahí en los pinos ok pero terminando el evento ¿qué hacen contigo? vámonos para afuera ¿sí? oye tú vas en tu carro a los pinos vas en esta ciudad de México agarras esta salida a los pinos te metes en las rejas que hay previas a entrar ya al terreno y vas con tu carro llegas a la primera reja y haces así como en cualquier funcionamiento queretano haces así y te abren así de y te abren las puertas ¿alguien? ¿no? ¿no? ¿por qué no? porque dirían ahí pues tú ¿quién eres? no tú ¿quién eres? pero ¿qué pasa si tú entras a los pinos en el carro particular de Felipe Calderón y está Felipe Calderón manejando y tú estás al lado son brothers y vas pasando y va la primera reja él hace así ¿y qué hace? abren y tú vienes con él ahora si él hace así lo paran y te preguntan a ti oye ¿tú quién eres? a ver tus datos ¿de dónde vienes? ¿cuál es tu nombre completo? ¿por qué? ¿te preguntan a ti? no ¿por qué? porque estás en el carro ¿de quién? el presidente ¿verdad? ahora tú puedes tener acceso si entras con él a jardines puedes pedirle la clave del internet de los pinos tú puedes ir eres su amigo ¿cierto? ok pero si tú no vienes con él y de chiripa te colaste y tú estás ahí por los jardines paseando ¿tienes confianza? no te andas escondiendo porque si te cachan un tehuacanazo mínimo ¿sí? ¿qué rayos haces aquí? ¿a quién sirves? ¿para quién trabajas? y demás ok eso es estar en Cristo que cuando tú estás en el reino de Dios tú tienes todos los privilegios porque vienes con Jesús pero si tú no estás con Jesús ¿sabes qué? tú no tienes confianza tú te estás escondiendo tú estás fuera del lugar tú eres un ajeno y extraño en una propiedad que no es tuya la pregunta para ti en esta hora es ¿en dónde estás hijo? ¿en dónde estás? ¿sí? y habiendo dejado claro eso ya vimos permanecer que nos ha limpiado y demás vamos a retomar un poco versículo 5 ya vimos que separados de él nada podemos hacer recordamos que el punto aquí no es salvación es la vitalidad y la función del creyente la imagen bíblica del fruto que se repite más adelante en el versículo 8 en el glorificado de mi Padre en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos la imagen bíblica de fruto es una analogía muy común y si quieres anotar ahí en el versículo 8 fruto y poner una nota que te diga evidencia y prueba evidencia y prueba el fruto a partir de este momento cada vez en la Biblia que vea la palabra fruto en este contexto piensa en esto es una evidencia y una prueba no es un objetivo es una evidencia y una prueba ¿de acuerdo? vamos a ver esto más a detalle los miércoles yo creo que tres miércoles estaremos viendo el fruto del espíritu pero si tú estás aquí nada más acuérdate fruto no es un objetivo es una evidencia y una prueba nada más de algo tengo dos fotos en pantalla ¿listo? bueno ya notaste ese rollo ¿no? fruto nada más es una evidencia ¿verdad? el fruto prueba la identidad de la planta y revela su estado de salud es un buen concepto el fruto prueba la identidad de la planta y revela su estado de salud ok ¿listos? préstame tu atención si ya no entendiste nada del sermón hijo despierta al de al lado por los próximos tres minutos y pon atención en esto para que ¿qué viste en la iglesia? ah no vimos unas fotitos no ve lo que comunico con las fotos ¿de acuerdo? ok hay dos fotos en pantalla la primera es esto pon Robert ok es un árbol dices sí es un árbol ¿verdad? ok velo bien por favor pon atención al árbol ¿ya lo vieron bien? ok siguiente foto Robert por favor es otro árbol si ya se ve ¿verdad? ok bien ponme la foto uno foto uno Robert por favor un árbol siguiente otro árbol ok ¿alguno de ustedes me puede decir cuál es el peral y cuál es el manzano? ¿cuál es el peral? ¿el pequé? no 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 te sientas mal yo esto lo descubrí apenas ayer papá acuérdate yo no estoy por encima de ti en esto tú y yo somos estamos juntos en esto ok ¿cuál es el peral y cuál es el manzano? muchos así de oh pasó yo no sabía que el manzano se daba en árboles yo lo compraba en Walmart ok ¿cuál es el peral? ponme la otra Robert ¿cuál es el peral y cuál es el manzano? ¿me puedes decir? ok bien ¿estás de acuerdo que alguien que sabe puede detectar cuál es? porque son de una misma familia etcétera 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 ok la realidad es ¿qué pasaría si en vez de esto ponme la siguiente Robert por favor te digo te enseño esta foto y te enseño la foto siguiente esta foto ya puedes distinguir ¿cierto? porque lo que te ayuda a distinguir la naturaleza y la identidad del árbol es el qué el fruto ¿sí? ¿a dónde voy con esto? si yo traigo salgo a la calle y agarro el primer pelago y lo traigo a la iglesia al pulpito y lo pongo a que los vea a ustedes él creerá que todos ustedes son cristianos ¿por qué? pues por ejemplo están en la iglesia cristiana muchos traen Biblia muchos hasta tienen cara de buenas personas son cristianos ¿sí? ahora la realidad es de que esto son las primeras fotos de los dos árboles ¿pones dos árboles uno junto a otro? parecen pero la realidad que va a ser evidente si eres un discípulo de Jesús es el fruto que produce tu vida allá afuera y entonces la gente puede decir sí él es un discípulo de Jesús o ah no mira si me engañó bien si me engañó bien es una vid con un limón ¿sí? debemos entender la realidad del fruto y cualquier novato en horticultura cualquier novatito en horticultura sabe y entiende que un buen fruto es producido por un árbol sano y fuerte ¿de acuerdo? ¿a dónde voy con esto? un árbol enfermo no puede dar un buen fruto ¿se acuerdan cuando hablamos de licuado hace unos meses y que vimos de que frutas podridas y leche cortada jamás darán un rico licuado ¿se acuerdan de ese concepto? frutas podridas y leche licuada jamás darán un rico licuado ¿sí? ahora bien es ingenuo la neta es ingenuo quejarse amargarse y ponerse a examinar por qué no sabe bien el licuado ¿estás de acuerdo? o sea esto es tonto o sea si tú le metiste leche podrida pero frutas podridas y leche cortada lo licuas pues por más azúcar que le metas papá el licuado va a saber raro y te lo tomas y dices ah ¿por qué sabe podrido este licuado? no me gusta que sepa podrido no está tendremos que ir a que ok es tonto ponerte a quejarte examinar por qué no sabe rico licuado lo más sensato que puedes hacer es que cambiar lo que le estás metiendo a la licuadora papá ahora ¿no es tonto quejarte por qué tu matrimonio no está bien? ¿no es tonto quejarte por qué mis hijos ya no me toleran? ¿no es tonto quejarte por qué mis finanzas nomás no van a buen puerto? ¿por qué mejor no le metes cosas limpias y sanas a la licuadora y empiezas a habitar en lo que vimos la semana pasada la palabra de un Dios que te ama y te quiere dirigir y llevar a buen puerto él ¿si? seamos sensatos en eso Jesús indicó que las ramas son los discípulos y me encanta él promete promete que si permaneces conectado a él producirás mucho fruto no está en juego eso tú único lo único que está en juego es que tú que permanezcas por eso nueva vida por ejemplo es un discipulado de 12 semanas 12 semanas muchos se agüitan porque a la quinta no tienen lo que quieren y se van ¿entiende? no es condicional bueno yo hago esto entonces Dios tiene que mocharse no es yo hago esto ¿por qué? porque quiero permanecer porque quiero conocer más quiero conocer qué espera Dios de mí y quién soy en él ¿de acuerdo? entonces el punto repito es este la promesa es que si tú permaneces el fruto viene en su tiempo ¿sí? porque por la naturaleza que recibes los nutrientes necesarios para que puedas cumplir tu propósito el error que compramos muchas veces es que creemos y compramos una idea de que es nuestra responsabilidad dar fruto y perdemos de vista que es natural de una vida rendida a Jesús conectada a Jesús y agradecida por lo que ha hecho el fruto que produce entonces ahora aclaro otra vez esforzarte por dar fruto solamente va a producir una cosa repito esforzarte por dar fruto solamente va a producir una cosa frustración y fracaso ¿no me crees? ¿has estado a dieta alguna vez? ¿sabes exactamente de lo que estaba hablando? esforzarte tú por dar fruto solamente produce una cosa frustración y fracaso ¿qué es lo que pasa? ok le echas ganas para algo te rompes el corazón prometes no hacerlo de nuevo o hacerlo mejor y estás en ese ciclo miserable consistentemente como hemos dicho aquí como perro persiguiendo tu colego dando vueltas sobre lo mismo nada más ¿si? debemos considerar la instrucción de Jesús a concentrarnos en la permanencia antes que en la producción de ahí toma título el sermón permanencia antes que producción versículo 7 nos va a decir más adelante que si estamos en él podemos pedir y sus palabras a nosotros pidemos todo lo que queremos y nos será hecho ¿por qué? porque si estás en él tú quieres lo que qué lo que él quiere un principio natural de vida en relaciones es sincronizar entonces por ejemplo si estás tratando con un alto ejecutivo en una reunión de una comida y él pide una limonada y te dicen usted que quiere tomar joven no pidas una michelada hijo ¿si? la idea es sincronizar parte del estar con alguien es que empiezan a pedir cosas similares y ya es mira lo que él pida lo que él pida está bien confío en él ¿por qué? ¿cuál es el punto aquí? que cuando tú estás en Cristo y oras tú eres lo que Jesús pide pero la pregunta es ¿sabes lo que Jesús pide? lo vimos la semana pasada vamos a hablar en Juan 17 la oración de Jesús ¿sabes lo que Jesús pide? entonces vas a pedir y la Biblia dice en primera de Juan que si tú pides conforme a su voluntad en primera de Juan 5, 14 y 15 él nos oye y sabemos que si nos oye tenemos las peticiones que le hayamos hecho ¿verdad? y terminamos con versículo del 9 al 11 como el Padre me ha amado así también yo se ha amado permanecer en mi amor ojo permanecer en mí y aquí dicen que en mi amor el cristiano no hace cosas por obligación las hace ¿por qué? por amor ¿si? si guardarais mis mandamientos hasta aquí una pregunta natural la ilógica sería esta ¿cómo permanezco en él? ok ok pastor ya entendí el rollo es la permanencia no el fruto ok el rollo es que ok ¿cómo hago eso? versículo 10 y 11 nos lo aclaran si guardarais mis mandamientos ¿qué dice ahí? permaneceréis en mi amor en pocas palabras Robert ponlo por favor obediencia a Cristo es igual a permanencia en Cristo sí ¿cómo puedo permanecer en Cristo? dale siguiente lámina Robert por favor cuando obedecemos ya terminamos con eso pero bueno el punto aquí es obediencia a Cristo es igual a permanencia en Cristo que es lo que básicamente dice versículo 10 si guardarais mis mandamientos ¿qué? permanecerás en mi amor ahora entonces ¿qué es esto? ¿cómo puedo permanecer en Cristo? obedeciéndole así de sencillo así de sencillo ahora ¿por qué obedezco? porque lo amo es lo que nos dice el versículo arriba dice si guardarais mis mandamientos permaneceréis en mi amor y amo a Jesús porque por eso es el maestro y es por eso él es Dios y sabe cómo enseñar dice así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor me encanta Jesús no dice hagan esto porque soy Jesús no dice hagan esto yo les he modelado como porque así como yo he amado al Padre y guardo sus mandamientos así nosotros lo hacemos ¿sí? básicamente Jesús nos viene nos vuelve a modelar la dinámica él obedece y ama al Padre y por ende nosotros aprendemos nosotros obedecemos y amamos a Jesús y termina el versículo 11 diciendo estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido un punto importante gozo la semana pasada vimos la paz de Jesús hoy vemos el gozo de Jesús y la cuestión es esta cuando obedecemos la confianza en Dios porque tú estás obedeciendo a Jesús porque confías en él ¿cierto? si no, no cuando obedecemos la confianza en Jesús desplaza el temor que es lo que dice básicamente primera de Juan 2.28 y 4.18 en el perfecto amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor entonces cuando obedecemos confiamos y confiamos la confianza desplaza el temor lo que resulta en que gozo que es lo opuesto al temor hemos hablado de temor es porque no tienes certeza temor hablábamos no recuerdo quien decía este punto que decía un erudito muy famoso un científico su muchacha de servicio era cristiana y él la quería como desevangelizar entonces decía no mira Dios no existe mira la 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 ciencia dice esto y esto y esto y él decía mira pues yo no sé yo solamente sé una cosa señor que porque de tal manera muevo el mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y ya otra vez con lo mismo y a los meses no pero es que mira que la ciencia y mira los estudios han demostrado que y dice mire señor pues yo nomás sé una cosa que porque de tal manera muevo el mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna y así durante una jornada muy larga de meses hasta que un día el científico se sentó y le dice a ver hija cuéntame de tu Dios porque yo he estudiado ya tengo doctorados tengo maestrías y de lo que yo sé no estoy muy seguro pero tú sabes una cosa y la tienes muy segura ¿entiendes? el gozo no se trata de saber mucho se trata de saber que sé una cosa y hago esa cosa y vivo con la fe en esa cosa ¿por qué? porque entonces mi confianza en Jesús va a desplazar el temor y entonces podré resultar en el gozo de Jesús quiere que yo experimente y la pregunta otra vez sería ¿en dónde estás hoy? lo voy a pedir a Chuy que pase y mi anhelo es que puedas estar en un Dios al que adoramos ¿sí? y vamos a orar y vamos a darte la oportunidad de hacerlo señor gracias padre precioso por la invitación de un Dios soberano y rey como tú a poder estar contigo Dios y gracias por tus misericordias gracias por tu palabra preciosa gracias porque no viniste no enviaste a Jesús a condenar al mundo sino para que el mundo fuera a salvo por medio de él gracias por la claridad en el mensaje de Jesús señor de la invitación a los discípulos a que la clave no es esforzarse por producir sino amar el permanecer y señor aquí habemos de dos sopas Dios hay personas en esta hora que has traído que su vida no te pertenece a ti señor y no han decidido rendir su vida a tu amor a tu señorío y confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz para perdón de sus pecados y oferta de vida eterna y para ellos Dios que quieren empezar a ser discípulos en este domingo te ruego padre dos cosas señor que les des el valor de reconocer su necesidad en este momento y de recibir de ti lo que tienes para ellos hoy y la otra es que les des el valor también señor para poder al final del estudio pasar a la frente con Chuy y acercarse para involucrarse en este estudio de nueva vida y comprometerse doce semanitas a caminar los primeros pasos de una fe y una vida rendida a ti eso es un bloque señor que sé que hay gente aquí y el otro señor somos tus discípulos que muchos hemos sido distraídos y engañados y seducidos para alejarnos de ti y podemos confirmar que separados de ti nada podemos hacer gracias por tu amor que nos invita de nuevo un domingo a darnos cuenta de la relevancia y la necesidad que tiene nuestra alma de estar pegadita contigo Dios y a ellos también señor escúchales en este momento pero si tú que me estás escuchando hoy en este auditorio tú permaneces al primer grupo perteneces al primer grupo de gente que no ha entregado su vida a Jesús y quieres en esta tarde decir sí yo quiero eso yo quiero confiar en un Dios que me ama quiero recibir su perdón quiero rendirle mi vida y estar permaneciendo junto junto con Él y confiar en Él y ese es tu deseo en esta tarde yo te voy a pedir que ahí donde estés nada más así como estás me alces tu mano y me dejes ubicarte y llorar por ti hay alguien en esta hora Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga acá también Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendice también aquí Dios les bendice también aquí a ustedes Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ok Señor te ruego por estas manos levantadas Padre que solamente comunican el valor que tú les has dado de reconocer que te necesitan Dios y Señor ahorita que se van a sumar a las oraciones de tus discípulos ahora ya como tus discípulos que ellos puedan hablarte con confianza pedirte perdón por sus pecados agradecerte por Jesús en la cruz pagando su deuda recibir tu perdón y pedirte que les des un corazón que permanezca contigo para siempre en el nombre de Jesús y Señor repito dale Señor la voluntad de pasar al frente al final para con el pastor Chuyo acercarse e involucrarse en este discipulado de 12 semanas para empezar a permanecer en algo contigo y Señor los demás gracias porque podemos acercarnos a un Dios poderoso a un Dios que quebrantó la muerte y el pecado a un Dios soberano a un Dios rey y Señor escucha la oración de cada uno pidiendo te perdón porque creemos que hay cosas más importantes que permanecer en ti pidiendo te perdón porque nos hemos engañado durante años meses o días creyendo que estamos en ti cuando la evidencia y la prueba de nuestra vida expone nuestra realidad que estamos tan lejos Dios pero esta tarde queremos volver a adorar a un Dios que es digno de que confiemos plenamente en Él así que escucha la oración de cada uno en el nombre de Jesús y dale conforme a cada uno la humildad de cada quien el corazón dispuesto de cada quien y el deseo que tú has puesto de ti en cada quien lo que cada uno va a recibir de ti en esta tarde en el nombre de Jesús Amén